¡Suscríbete! Ya es penal Viene de un penal Que no marcan Falta de oficio No viste el lateral derecho Es un desastre No es lateral derecho Es un tal habilitado de lateral Acelera el ritmo de Jesús Y lo menos flojo de Argentina Que fue muy floja su actuación en la Copa América Lo menos flojo es esa media hora Cuando recibe el segundo gol En ese pedacito que veíamos Y sin embargo, claro que no le alcanza Ni a Messi, que tampoco anduvo bien Ni a Argentina Yo realmente este equipo argentino Como lo veo Me parece que el gran reto de Messi Ya no es si va a pelear por una Copa del Mundo o no Es clasificarlo Es clasificarlo El reto de Messi ahorita debe ser A ver cómo le hago Para que este equipo vaya a Qatar Ustedes piensen en la eliminatoria Tan dramático lo ve Roberto No le ganan cinco equipos a esta selección argentina Como ya lo vimos en Copa América Si no mejora, ese va a ser el compromiso de Messi Instálalos en Qatar y olvídate de lo demás Está en crisis esta Argentina Una crisis seria, muy seria Ahora lleva ahí un rato, José Ramón Tiene 26 años sin ganar No sé si más bien hacemos mal Queriendo ver el favorito Cato Ha llegado a finales Ha llegado a finales Ha ganado Y Argentina No ha ganado nada en 18 años No lo ha ganado Nada No como la Argentina en Maradona No, diferente Pero Argentina siempre, siempre mostraba un empaque Siempre Esta es la peor Argentina que yo he visto Esta yo sinceramente creo que es la peor Argentina que yo he visto Selección argentina que hemos visto Cada vez está peor No, cada vez está peor Esta es la peor Esta la superó Esta de la Copa América A lo mejor la de Sudáfrica Claro, mil veces No, tenía mucho más Claro, la que eliminó México Bueno, no Está cada vez peor Luego vale, Manny le hace Ahora, José Ramón Corremos un riesgo José Ramón Corremos un riesgo Messi explotó el día de hoy Escuchémoslo Explotó A ver No tuvo la suerte necesaria para poder meterla Que tuvimos ocasiones Y más allá del arbitraje también Que fue una cosa de loco, ¿no? Se vio que hubo penales claros También Díaz-Kun Que durante todo el partido Tiró para ellos Toda la dividida Todos los roces Siempre inclinaba la cancha hacia ellos No es excusa, ¿no? Pero la verdad que Con esta Copa Se cansaron de cobrar bolubes Se cansaron de De cobrar manos Penales, pelotudas Y hoy ni siquiera Fueron al bar Cuando Cuando hubo jugada clara Para poder ir a verlo Pero bueno No No es excusa, la verdad, ¿no? Pero creo que Que más allá del resultado Hicimos un gran esfuerzo Un gran trabajo Y no se dio Tendría que verse El arbitraje, ¿no? Pero bueno Como es Brasil Y Brasil maneja todo Y por hoy la Conmebol Va a ser complicado Que hagan algo Pero la verdad que Nos faltó el respeto ¿No escuché lo que dijo al final? ¿Qué dijo? Sí, que tendrían que hacer algo con el arbitraje Pero como es Brasil Y Brasil maneja todo en Conmebol Será difícil Ahora, para no ser excusas Un dardo muy fuerte Para no ser excusas No sé a qué otra cosa sonaron, ¿no? Las palabras de Messi No, no No, no, José Ramón Yo admiro mucho a Messi Él tiene razón Pero yo no creo que hoy merecía más nada de lo que obtuvo Argentina Bueno, hubo dos penaltis Estoy de acuerdo A lo mejor el partido por lo ha terminado dos veces por uno Pero Argentina no tuvo el fútbol suficiente Estamos hablando que Argentina es la peor argentina La peor versión argentina quizá de la historia O de los últimos 30 años Hoy no merecía absolutamente nada Absolutamente nada Que no te suba a salvar con contra de Argentina Hoy te vuelves anti Messi Tiene razón Messi en lo que dice Es un futbolista que ha metido más de 670 goles en Europa Brasil le ganó 2 por 0 Con un lateral derecho de 36 años como su mejor jugador Eso es diferente, partidazo Nadie lo duda Nadie lo duda Nadie lo duda Ese tema sería más cuestionable para Brasil Claro que el mejor jugador fue el de 36 Sí, de acuerdo Claro, sí Pero Rafa y Argentina ¿Argentina qué argumento estuvo hoy? No, David, pero te voy a decir Así como hablamos del peso que México tiene en CONCACAF O no tanto en CONCACAF Con otras decisiones Tiene Brasil en Comebol Sino en un torneo como Copa Oro Saben que México es la gallina de los huevos de oro Y así la tratan Y así le marcan penales cuando hay que marcarlos Brasil tiene un peso en Sudamérica Y yo te diría en el mundo Que no tiene ninguna otra selección Ahí sí tiene razón Messi Aunque es indefendible el desastroso fútbol que juega el equipo Antes de salir a decir eso Argentina tendría que estar preocupado Que en un momento de relajación Que tiene Brasil claramente Y aquí lo señalaste Sea cuando el equipo puede competirle Y que a medio gas Brasil lo haya eliminado de la Copa América Porque lo elimina a medio gas Cuando mejor Hay que considerar que el arbitraje tiene que ver en el marcador del partido El arbitraje, Felipe El arbitraje tiene que ver en el marcador del partido Ya veíamos la jugada de Otamendi Que es un penal muy claro Y que de ahí cae el gol En el marcador pero no en el resultado, Felipe No, está bien Es lo que estoy diciendo O sea, yo estoy diciendo Para mí el arbitraje de este hombre Zambrano Fue muy localista Enfrentó, manoteó, les gritó Fue a enfrentar a los técnicos Y me parece que las jugadas claves de este partido Es el penal sobre Otamendi El penal sobre el Kun Y no expulsar a Alves Segunda amarilla, sí Cuando tiene la segunda amarilla Que sujeta a Messi Si bien no es un jalón exagerado Pero sí lo sujeta Y el árbitro sanciona la falta Entonces ahí tenía que mostrarle la segunda tarjeta amarilla Son tres decisiones totalmente localistas Que van, en mi opinión Pueden ir al marcador No sé si sancionando los penales hubieran logrado Pero sí son dos penales muy claros En momentos que el partido iba a 1-0 Sin contar, Felipe ¿Cómo se turnaron los brasileños para... Para pegarle a Messi Para pegarle a Messi Primero Casemiro Y una gran cantidad de faltas Esó Casemiro Después vino otro Después vino otro Sin amarillas de por medio Sin amarillas de por medio Sin amarillas de por medio Y la de Otamendi es importantísima Porque era la posibilidad del 1-1 En lugar del 1-0 Y evitas el gol Sale de esa misma jugada Y aparte evitas el segundo gol De Brasil Oye, la pena es lo de Messi ¿No? Del hecho de que no esté arropado Como está en Barcelona Porque siempre en Argentina dicen ¿Cómo Messi con Argentina No muestra su fútbol? Porque Barcelona tiene grandes jugadores Porque está jugando hasta de defensa Messi hubo dos, tres jugadas Que tuvo que llegar hasta la área De su propia portería Pero Hugo Yo estoy entendiendo Con lo que dice Felipe Y lo que dicen algunos en la mesa Que Argentina merecía más hoy No, no, no Yo estoy hablando De los jugadores arbitrales Estamos diciendo Que a raíz del penalti Otamendi Cae el segundo gol Podría haber Gracias al empate No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se volvió anti-Mensi Fighters